¿Tomaron conciencia que hoy es martes 13? Ni te casas, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, como dice el dicho. Totalmente. Ay, me gusta el 13. No me había dado un número preferido el 13. No sé si coinciden, ¿no? Pero me parece que cada vez le dan menos pelota a la gente al martes 13. Antes era como que vos veías todo el mundo... ¿Qué decís? Cada vez la gente le da menos pelota al martes 13, me parece, ¿no? Es que la gente no sabe ni en qué fecha anda. Antes se marcaba en el calendario, ¿no? Inclusive. Ahora, ¿es martes 13 o viernes 13? Las de las dos, ¿no? Martes. No, claro, el viernes 13 en el hemisferio norte, pero acá siempre focamos el martes 13, ¿no? ¿Qué pasa, Barney? Te digo que estamos para hablar con Guille Lohart. Guille Lohart que nos despeje todas las dudas sobre el martes 13. Es efectivo, es verdad que pasan las cosas el martes 13. Yo, la verdad que coincido un poco con el tema este de que, bueno, uno no se da cuenta o cada vez le das menos importancia. Porque hoy no me había dado cuenta, pero, ¿viste? Me pasó, ¿viste? Cuando de repente te olvidás de algunas cosas y dije, ¡ay, claro! Es martes 13. Bueno, lo cierto es que el día... Claro. Bueno, la excusa perfecta, exactamente. Estamos, ustedes ven, estamos en la Intendencia de Montevideo, en la Estrevia Granada Municipal. Bueno, ven ahí el tránsito. El cielo está cubierto. Hay un poquito de viento. Y en realidad, ¿por qué estamos ubicados acá? Porque ustedes saben que hay una alerta meteorológica. Ayer había de lluvias. Hoy hay de vientos. Alerta naranja para Montevideo, que pueden llegar entre 90 y 120 kilómetros por hora, a partir del mediodía. Y en el centro hay una alerta amarilla. Pero para hablar justamente del trabajo que se está realizando y que, digamos, la prevención, las precauciones que hay que tener, estamos con Jorge Cuello, coordinador del SINAE, del Centro de Coordinación de Montevideo, de Emergencia de Montevideo, para explicarnos un poco, bueno, en estos momentos en donde está la alerta dada por meteorología, pero todavía no han sucedido cosas. ¿Qué tipo de trabajo se lleva adelante en el SINAE? Es el trabajo de preparación, ¿no? De que estén todos los municipios y las instituciones todas preparadas para sí llegar a pasar el evento que nos llegara a tocar, ¿no? O sea, las recomendaciones que ha hecho el Sistema Nacional de Emergencia, toda la información que nos va brindando tanto el sistema como INUMED para que nosotros estemos con todas las precauciones debidas. tanto ensañamiento, arbolado, todo lo que es arroyos, cañadas, todos los lugares que pueden ser afectados por la situación del viento y en caso de que también caiga agua, ¿no? Sí, hoy hablaban de vientos ciclónicos. Es como que aparece la palabra ciclón y a todos nos da un poco de miedo, que tiene que ver con esto de la zona extratropical, pero que son vientos intensos. Sí, son como se denominan, ¿no? Pero tenemos que toda la región está advertida por esta situación. Por lo tanto, Montevideo en especial, que es lo que me corresponde a mí, como toda la parte del Uruguay con todo lo que es el Sistema Nacional, se está manteniendo con una advertencia, ¿no? Ahora, a nivel del SINAE, ¿tienen algunas zonas donde es las que mayormente tienen que tener precaución? ¿O cómo es el trabajo? ¿O es igual en todo Montevideo? Volvemos a recordar, el SINAE es el Sistema Nacional de Emergencias. Yo soy el Centro Coordinador de Emergencias de Montevideo. En Montevideo, era lo que te decía, está trabajando ya todos los equipos técnicos y operativos de los municipios y de las otras instituciones que integran el Centro Coordinador de Emergencias en pos de minimizar los riesgos en lo más que podemos. Perfecto. ¿Y cuáles son las precauciones? Porque acá tenemos un listado que además les vamos a anunciar que hoy a partir de la 1 de la tarde se va a hacer el lanzamiento de esta exposición por los 10 años. Sí, 10 años del Centro Coordinador de Emergencias. A la hora 13 va a haber una pequeña presentación en la cual vamos a rendir un poco, muy poco de cuenta de lo que se hace en el antes, el durante y el después de una emergencia. Y después tendremos una exposición en el atrio donde hay la participación de todas las instituciones y también recomendaciones para la población como estas que les voy a pasar a leer ahora. ¿Precauciones que hay que tener a partir de hoy a propósito de la alerta amarilla y naranja para el resto del país? Mantenerse informado sobre el pronóstico, estado de tiempo y advertencia de las autoridades. Tomar especial precaución con las personas no vulnerables, niños, personas adultas, mayores, personas discapacitadas, personas enfermas, no dejarlas solas. Retirar del entorno de jardines y balcones objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles. Sí, eso es cierto, porque a veces uno no toma en cuenta que de repente en el balcón de su casa o en el jardín deja objetos que pueden volar, sobre todo cuando estamos hablando de vientos de 90 a 120 kilómetros por hora. Exacto. Cerrar y asegurar puertas, ventanas y todas las aberturas para que no suframos lo que es el viento. Estas recomendaciones están todas armaditas en una guía familiar por el Sistema Nacional de Emergencia que la tiene publicada en la página web del SINAE. que la pueden encontrar enseguida, es muy fácil de leer, es para leer en familia y saber cómo se debe actuar en caso de emergencia. Perfecto. Así que ya saben, hoy se pronostican vientos en lo que tiene que ver con Montevideo y Maldonado y Rocha, sobre todo que pueden variar entre los 50 a 120 kilómetros por hora. Dicen que los más intensos van a ser de 90 a 120. Nos quedan 7 días para que llegue la primavera, por favor, que se vaya el frío. Nosotros seguimos circulando con precaución porque más adelante vamos a jugar. Muy bien, hoy vuelve el Partidos en la Ciudad. Gracias, Kime, por el...